Se ha comunicado con nosotros justamente un bombero de la primera compañía de la granja. Ustedes saben que a bomberos se les puede llamar en un momento que... Emergencia. Efectivamente, emergencia. Y que trabajan en otras cosas, no son remunerados en nuestro país, por lo tanto... Y hay una ley que los ampara, de hecho, pueden salir sin que les afecte su remuneración. Perdón, que se recordó mucho para los incendios, que había un par de denuncias, ¿no?, por parte de trabajadores que eran bomberos y que no los dejaban salir, y ahí salieron las autoridades indicando que no, que hay una ley que los ampara justamente en ese sentido. Bueno, despidieron a un bombero. Fue una emergencia, fue despedido. Vamos a hablar con él, se llama Cristian Martínez, está en línea hasta ahora, Cristian. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, Cristian. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Cristian. ¿Cuándo fue...? Usted es bombero ahí de la primera compañía de la granja y lo llamaron a una emergencia, ¿sí? Sí, el día martes 11, yo me encontraba de guardia. A las 7 y 30 de la mañana asistí a la segunda alarma de incendio en la población del Castillo, en La Pintana. Mi horario laboral empieza a las 9 de la mañana. Bueno, lamentablemente ocurrió un poco antes, tuve que asistir, bueno, lamentablemente fueron varias casas incendiadas. Culminé aproximadamente como a las 10, pero sin embargo me tomé el tiempo un poco antes por la responsabilidad laboral. A las 8 y media la notifiqué a mi coordinador. Y bueno, ellos tomaron la decisión, bueno, llegué a las 10 y media de la mañana, una hora y media de retraso. Y ellos tomaron la decisión de despedirme, simplemente porque no cumplí con el horario establecido de la empresa. Y usted acreditó ante la empresa, ¿no es cierto?, que había sido llamado hasta... ¿Cuál es el procedimiento y qué es lo que hace? ¿Usted va con un certificado de su comandante y acredita que efectivamente fue a la emergencia y así todo lo despidieron? Sí, por supuesto, la ley 20.9007, que es la ley de bomberos, donde establece que, bueno, los que hacemos funciones en los cuerpos bomberos y trabajamos en empresas, la empresa debería solicitar al cuerpo bombero el certificado, pero sin embargo yo me adelanté al hecho y le solicité a mi comandante, el comandante muy cordialmente le envió la carta a la empresa, el vice superintendente también envió la carta a la empresa explicándole mi llegada tarde, que me autorizaron todo, pero lamentablemente el departamento legal de la empresa FedEx tomó la atribución y simplemente no quisieron hacer más nada. El despido para ellos fue justificado. Cristian, ¿a ti te despiden en esa misma jornada? ¿Te dicen que es porque llegaste tarde? ¿Cómo se dio ese despido? No, bueno, fue algo complicado explicarlo porque fue el día martes del incendio. Sí. El día 18 viernes ellos me pidieron la llave de la oficina y me llegó una carta certificada a mi domicilio el día 23. O sea, se demoró bastante tiempo y solamente hice la vinculación porque yo tomé la decisión. ¿Pero ellos te dijeron que era porque llegaste tarde ese día? Sí, la carta que yo llevé a Inspección del Trabajo. Inspección del Trabajo ayer, por cierto, tuvimos un comparendo. Y bueno, como es un caso no muy común, como me dijo la Inspección del Trabajo en San Bernardo, que no tenían cómo qué decisión tomar porque no es un caso muy común y nos mandaron a juicio. Bueno, la empresa dice que no se van a hacer responsables, que sea el magistrado que decida, pero ellos no quieren hacernos nada. Claro, pero es importante definir en qué instancia la empresa te dice que es por ese día que llegaste tarde. ¿Qué ese fue el argumento de tu despido? La carta, bajo el artículo 260, dice incumplimiento del contrario. Ah, perfecto, ya, por el horario de ese día, entonces. Inspección del Trabajo obviamente les notifica que es de la ley de bomberos y el departamento legal dice que ellos están en lo correcto, no hay nada que, si el magistrado decide que la ley de bomberos me cubre, ellos pueden accionar de otra manera. Pero simplemente, como es una empresa transnacional, dicen que el lineamiento debería venir a Estados Unidos y mi gerente dice que la ley de bomberos no ampara dentro de su empresa. Esa fue la respuesta de mí. Está funcionando en Chile, hay que decirle, sí. Sí, claro, están funcionando, las operaciones son en Chile, nuestros contratos son acá en Chile y deberíamos basarnos a la ley de Chile. La ley de Chile, por supuesto. Claro, mi gerente, bueno, la persona que me despidió, ella también es extranjera de nacionalidad colombiana, que yo soy venezolano, yo soy orgullosamente, pertenezco a esta institución, bastante que me costó pertenecer a esta institución, servirle a este país, pero el desconocimiento de la ley, igual la carga de sanciones. Tenemos que cumplir las leyes del país donde estamos. Sí, Cristian, ¿había pasado algo así antes? A mí nunca, nunca, porque siempre he dicho primero mi responsabilidad laboral, pero esto fue un caso que no podía esperar, mis funciones eran necesarias para, como todos nuestros cofrades, y asistí al llamado. Solamente por una hora y media de retraso, la empresa dice que fue justificada. Llegaste a trabajar igual. Mira, fíjate que nos está escribiendo otro auditor, a propósito de lo que comentábamos antes de la entrevista, de que para los incendios en verano, resurgió este tema porque había varios trabajadores que estaban pasando por algo parecido. Un auditor nos dice, un amigo bombero, también lo despidieron en los incendios del sur. Ahora está en juicio, dice, con la empresa. Bueno, acá hay que esperar que se pronuncie. ¿Qué organismo? ¿Cuáles son los pasos a seguir en tu caso? Sí, mire, bueno, algo parecido también. Una semana de anticipación cuando los incendios del sur, mi cuerpo bombero, bueno, gestionaron todos, los carros salieron, y nos solicitaron quienes estaban disponibles. Bueno, nos pusimos todos a disposición. Sin embargo, yo les solicité en ese momento la autorización a la empresa y simplemente fue negada. Bajo un correo electrónico que dice que no podría ir a los incendios. ¿No te autorizaron? No, no me autorizaron. Pero no quise llevar esto un poco más allá porque, bueno, me quedé tranquilo. El tema fue una solicitud que yo hice para poder asistir. Premio, claro, en caso de... Sí, y si era muy necesario, salieron muchos compañeros, faltó mucho personal, y la empresa trae un correo electrónico y dijo que no, no me da autorización. Pucha, ya. Bueno, gracias por compartir la historia con nosotros. Y ellos estaban al tanto, además que era bombero y... Sí, no, y autorizado por mi coordinador. Yo lo llamé mucho antes de mi horario laboral. Le dije que me encontraba un incendio, que él sabía que yo era bombero, que iba a llegar. Pero unos minutos tarde. Y la empresa, bueno, lamentablemente, es una empresa transnacional, FEDE, muy conocida, pero se basa solamente en los lineamientos de Estados Unidos, posee la casa matriz, pero no a las leyes del país donde funcionan. Pero está todo en la dirección del trabajo, entonces, Cristian, ¿no? Sí, sí, espera todavía. Las leyes chilenas, si está operando en Chile, tiene que atenerse, evidentemente, a las leyes chilenas. Cristian, muchas gracias por tus testimonios y varios auditores que están comentando, así que insistimos, ¿no? Esto es algo que se dijo, y se dijo varias veces también, durante el verano a propósito de los incendios. Así que esperamos que se aclare lo más posible tu situación. Muchas gracias, Cristian Martínez, auditor de la radio. A ustedes que siempre, bueno, muchas gracias, siempre están pendientes de nosotros, de toda la institución, y bueno, seguimos al servicio, sin importar este tipo de problemas.